y ya abren las compuertas y están en carrera los primeros 125 metros Merche M y Christie Crown en fuerte lucha por la delantera adentro adelanta Linda Shea está lleno ahí también en la lucha mientras tanto cuando van a entrar en la recta lejana limpio al frente ahora Christie Crown despegando cuerpo y medio de ventaja lucha grande para ese segundo lugar está la parte de adentro Linda Shea de afuera está Merche M van a los mil metros finales y Christie Crown dos cuerpos al frente el resto las cuatro participantes en lucha ahora mismo por ese segundo lugar van ahora acercándose al poste de los 800 metros Christie Crown dos cuerpos y medio al frente Chris Solita afuera dará el segundo lugar a cuerpo y medio para el tercero queda Merche M van acercándose ahora al poste de los 500 metros finales y Christie Crown pierde terreno solo medio cuerpo al frente Chris Solita ataca la parte de afuera a solo cuerpo y medio Merche M le sigue en la tercera posición entran ya en la recta final lucha en la delantera la parte de adentro Christie Crown cabeza al frente ataca Chris Solita la parte de afuera aquí en los 150 metros finales Chris Solita está pasando a la delantera despega un cuerpo cuerpo y medio se despega fácil ahora en los últimos 50 ganó por no menos de cuatro cuerpos Chris Solita chau chau